Iniciamos este bloque con la noticia del grave accidente en el Ecuador. Son 12 los colombianos sobrevivientes de ese incidente y eso es lo que reporta la Cancillería. Entre tanto, Yamita, avanza la identificación de las 24 víctimas, entre ellas dos niños que iban en otro vehículo. El accidente ocurrió en la vía que conduce de Pifo a Papayacta, una carretera con cerradas curvas. El bus primero chocó contra una montaña y varias barandas en la vía. Luego impactó una camioneta en la que viajaban cuatro ciudadanos ecuatorianos que también murieron. Dos kilómetros después, chocó contra tres viviendas y se volcó. Había un estruendo grande, ¿no? Vino el carro encima de las casitas, nos dejó aquí destrozados todos los locales y ahora nosotros no tenemos cómo salir a nuestros negocios. 22 heridos han sido atendidos en cuatro hospitales, seis son ecuatorianos, trece colombianos y tres venezolanos, cuyos nombres ya están en las embajadas. Los habitantes de la zona famosa por su peligrosidad piden a las autoridades más controles para evitar este tipo de tragedias. Aquí hay vidas humanas que sin pensar se va muriendo porque hay mucha velocidad de los carros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!